He visto amanecer Hoy el sol es distinto Hoy tengo tu querer Con rapidez me visto Y salgo a respirar Me invade el aire fresco Me gusta bromear No me tomes en serio Te quiero para mí No voy a compartirte Eres tú la ilusión Que me mantiene firme Y es mi propósito Quererte hasta morirme Y más allá también El amor nunca muere Si acaso cuando no esté Que sepas que en espíritu Te protegeré La vida es un café Temprado a soplos Bebido a sorbos Se acaba en un santiamén Voy a pedirme otro Acaricio tu piel Suave de tercio pelo Seguir queriéndote Me das el mundo entero Contigo hasta la muerte Contigo hasta la muerte Y allí volver a verte Donde una luz brillante Iluminará siempre Y no habrá oscuridad Más allá de los sueños Si vivir es soñar Felizmente me duermo Veme acompañar Acuéstate a mi lado Abrázame y verás Siempre estaré a tu lado Tres Donde una luz brillante Seba en medio 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 Que seba en medio